¡Levantamos las manos arriba! ¡Hombres y mujeres! ¡Levantamos las manos arriba, 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 arriba! ¡Seis, estamos contigo! ¡Con Galvanios, el Inca! ¡Cajamarca, el Uso! ¡Placer enorme estar con todos ustedes! ¿Dónde está la machita, Mazzanere? ¡Dónde está la machita, Mazzanere! ¡Que levanten la mano a los varones! 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 ¡Los varones, los varones, los varones, los varones! ¡Dónde están las mujeres! ¡Las mujeres solteras! ¡Las que están solitas esa noche! ¡Para ustedes, con todos nuestros cariños! ¡Vamos a gozarlo! ¡Porque en el escenario! ¡Ya está! ¡Llegó! ¡Solo para ti! ¡Esa noche! ¡Solo muchachos de la chedermanía! ¡Levantenme la mano donde sean los hinchas de los chederes! ¡Bienvenidos, Chéveres! ¡Bienvenidos, Chéveres! ¡Para todo el Perú! ¡Feliz aniversario Radio Continente! ¡Felicidades! 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 El hombre que es forastero, el hombre que es forastero, el tierra que él es querido, el tierra que él es querido. ¡Felicidades! ¡Cuántas mujeres quisieran, cuántas mujeres quisieran, que yo sea su marido, que yo sea su marido! ¡Sea soltero o casada, sea soltero o casada, y una o divorciada, y una o divorciada! ¡Oiga! Cuando pasa un forastero, cuando pasa un forastero, no le quitan la mirada, no le quitan la mirada. ¡Donde sean los forasteros! ¡Donde sean los forasteros! ¡Sultero se río! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sultero se río! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sultero se río! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Cáles! El hombre que es forastero, el hombre que es forastero, la tierra que él es querido, la tierra que él es querido. ¡Felicidades! ¡Cuántas mujeres quisieran! ¡Cuántas mujeres quisieran! ¡Que yo sea su marido! ¡Que yo sea su marido! ¡Vamos! ¡Eso! La que ella ha dado posada, la que ella ha dado posada, la que ella ha dado posada, se queda agradecida, se queda agradecida. ¡Dicen los forasteros! Las colegias las preguntan de qué pueblo has venido, ya salgo de vacaciones, quiero conversar conmigo. Las colegias las preguntan de qué pueblo has venido, ya salgo de vacaciones, quiero conversar conmigo. Las colegias las preguntan de qué pueblo has venido, ya salgo de vacaciones, quiero conversar contigo. Las colegias las preguntan de qué pueblo has venido, ya salgo de vacaciones, quiero conversar contigo. ¡Felicidades! 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 Presentamos el éxito que sale El éxito que sale en el corazón de todos los peruanos La Cenocita La Cenocita La Cenocita Cenocita La mujer que conseguí La mujer que conseguí Cenocita me salió Cenocita me salió Y otros no le dicen nada Y otros no le dicen nada Y que hacen peor que yo Y que hacen peor que yo Lo que siento es no tener Lo que siento es no tener Otro amor por mi pobreza Otro amor por mi pobreza Que me hace consolar Que me hace consolar Los momentos de tristeza Los momentos de tristeza Cuando yo llego de viaje Cuando yo llego de viaje Comida no quiere hacer Comida no quiere hacer Por eso estoy obligado Por eso estoy obligado A buscar otra mujer A buscar otra mujer Con una mujer celosa Con una mujer celosa Ya no se puede vivir Ya no se puede vivir Porque son los momentos de tristeza Porque son unos tormentos Porque son unos tormentos Porque son unos tormentos Que duran hasta morir Que duran hasta morir ¿Dónde están los momentos de tristeza Y los momentos de tristeza Y los momentos de tristeza El hombre debe tener Si una se pone celosa La otra se pone cariñosa El hombre debe tener Con mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra le da un abrazo El hombre debe tener Con mujeres por si acaso Si una sale celosa La otra le da un abrazo La otra le da un abrazo ¡Está sonando, está sonando! ¡Vamos, muchachos! ¡Sora! ¡Un trucañonazo! ¡Superecito! ¡Feliz sexo aniversario ¡Gloria continente! ¡Súper ese río! ¡Eh! ¡Eh! ¡Súper ese río! ¡Eh! ¡Eh! ¡Súper ese río! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Gloria! Los hombres y las mujeres tienen su cosita Los hombres y las mujeres tienen su cosita Y son para los placeres por la nochecita Y son para los placeres por la nochecita Por necesidad yo pido y vivir no puedo Por necesidad yo pido y vivir no puedo Cuando la mujer me niega a darme su cosita Cuando la mujer me niega a darme su cosita La cosita La cosita A veces peladita Radio Continente Una chica si me dijo mucho te quiero Una chica si me dijo mucho te quiero Tan solo por tu cosita me desespero Tan solo por tu cosita me desespero Los hombres y las mujeres pierden la vida Los hombres y las mujeres pierden la vida Por las traiciones de amores y la cosita Por las traiciones de amores y la cosita Prefiero que a mi me nieguen la chochoquita Pero que nunca me nieguen darme su cosita Prefiero que a mi me nieguen la chochoquita Pero que nunca me nieguen darme su cosita Prefiero que a mi me nieguen la chochoquita Pero que nunca me nieguen darme su cosita Prefiero que a mi me nieguen la chochoquita Pero que nunca me nieguen darme su cosita ¿Dónde sale una chica más o menos? Arriba la mano, la mano arriba Arriba la mano, la mano arriba Arriba la mano, la mano arriba Chéveres, chéveres me hacen bailar Morriendo, morriendo de aquí y para allá Ya pego, ya pego, ya te gustó Ay dime que sí, como que no Saltando, saltando un poquito más Dame tu mano, síntito a mí De ganas te da, de ganas me dio Este corazón ya se preparó Cuidado Se le explora, se le explora El corazón Chéveres, tú chéveres me hacen bailar Morriendo, morriendo de aquí y para allá Ya pego, ya pego, ya te gustó Ay dime que sí, como que no Saltando, saltando un poquito más Dame tu mano, síntito a mí De ganas te da, de ganas me dio Este corazón ya se preparó La gente de San Marino La gente de San Marino ¿Dónde están los San Marinos? La gente de San Marino Samaquadito, Samaquadito, Samaquadito Eso, eso, eso Así, 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 así Buenas, que bailes Buenas, que bailes Buenas, que goces Buenas, que bailes Somos tú chéveres Que son ¿Dónde están los aplausos? Que suene la palma fuerte, 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 fuerte La cévera en panía Los céveres en Cajamérica La voz es